Música Hernando Zárate es un habitante de la vereda kilómetro 25 ubicada en el municipio de Puerto Boyacá. Durante el tiempo que ha vivido allí, ha visto varios accidentes de personas que terminaron lesionadas al intentar cruzar la vía. Le pido a la comunidad que también entiendan que como los líderes que habían aquí lo exigieron, pues que también se propongan y que la gente lo ponga a que lo utilicen y para de pronto evitar los accidentes. Para evitar percances como estos, Colsol y la concesionaria Ruta del Sol ponen a disposición de los usuarios estructuras que cuidan la vida de los usuarios de la zona de influencia del proyecto vial. Esencialmente garantizar la vida de las personas que residen a los dos costados del corredor vial. Específicamente para este sector, las comunidades de las veredas kilómetro 25 y Cocomundo. Y permitir una solución de movilidad peatonal que facilite las condiciones de transitabilidad de la comunidad que se encuentra en la zona aledaña. Los habitantes de esta vereda resaltan la importancia de este puente para la comunidad. Placentero y de muy buenas modalidades para la comunidad, porque la verdad, al pasarnos por la carretera se corría un riesgo. En esto ya lo vamos a evitar. En el evento de entrega de la obra estuvieron presentes representantes de la comunidad y autoridades locales. ¡Gracias!